Prendamos esto para que se vea así bien, bien gótico. La literatura gótica es uno de los subgéneros o estilos literarios más importantes de toda la historia de la literatura por su gran producción de obras y además por el impacto que ha tenido a lo largo de los años hasta el punto que incluso García Márquez tomó elementos góticos para su obra Cien Años de Soledad. ¿Dónde surgió? ¿Cuáles son sus características? ¿Y por qué hoy en día, más de 200 años después de la primera obra que se escribió en este estilo, se siguen escribiendo historias góticas? Estas son algunas de las cosas que vamos a aprender en este video. ¡Hey que más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, donde el mes pasado leímos en las lecturas conjuntas Frankenstein de Mary Shelley, que por cierto, si quieren ver el en vivo, donde hablamos casi una hora sobre esta obra, pueden verlo acá. Resulta que en medio de la lectura de esta obra me di cuenta de que había muchos elementos góticos acá, así que dije, pues voy a consultar un poquito más sobre este estilo literario del que conocí un poco, pero aún me quedaban algunos baches, y escribí un artículo, y este video, sobre algunas características, historia y trascendencia de el gótico. El artículo lo pueden leer en el blog y el video, acá lo están viendo, así que empecemos de una vez. Y el mejor lugar para comenzar es, por supuesto, la definición. ¿Qué es la literatura gótica? Más que un género literario como tal, el gótico es un estilo, un subgénero de la narrativa, que se caracteriza porque sus obras tienen elementos de terror y misterio en lugares y atmósferas oscuras, donde los protagonistas enfrentan lo sobrenatural dentro o fuera de sí. El movimiento gótico surge en Inglaterra a finales del siglo XVIII, y la primera vez que se usa el término en la literatura es en el subtítulo de la obra de Horace Walpole, publicada en 1764 y llamada El castillo de Otranto, una historia gótica. La aparición de este libro fue el inicio de una poderosa tradición y de un estilo que aún hoy sigue impactando e influyendo muchas obras artísticas, de televisión, de cine y literarias, aunque ha ido cambiando con el tiempo. En la época victoriana tuvo un resurgimiento con novelas como las de Dickens o Las hermanas Bronte, luego en Estados Unidos con el gótico sureño de Follner, Harper Lee o Carson McCullers, que ha tenido gran influencia también en la literatura latinoamericana de los últimos tiempos. Pero bueno, ¿cómo puedes hacer tú para reconocer los elementos góticos en una obra que estés leyendo? Estas son las principales características. La primera sería un narrador no fiable. Generalmente estas obras son contadas por un narrador personaje homodiegético que advierte desde el principio que los elementos que va a contar son difíciles de creer. Los narradores de estas historias no son del todo confiables, pues ellos se confiesan presas de estados de conciencia alterados o delirios provocados por los eventos supernaturales o extraños que presenciaron. Este tipo de narrador es muy usado en las historias góticas, pero también, por ejemplo, en los géneros de terror y de misterio, porque crean en el lector una especie de incertidumbre y eso sobra sobre lo que se está contando, porque a la larga, pues bueno, son cosas raras, extrañas, miedosas, y además el narrador lo narra desde la experiencia suya propia, desde su interior, así que uno se siente muchísimo más correspondido con su relato. Y ahí va la segunda característica, la angustia emocional. El lenguaje que usan estos narradores son reflejos de esa angustia y esa zozobra que están viviendo dados los eventos por los que están pasando. Recordemos, por ejemplo, cuando Victor Frankenstein crea a su monstruo y entra en un estado de locura, al igual que el Dr. Jekyll cuando crea a Mr. Hyde. Para crear este ambiente angustiante, el gótico también usa las pesadillas o presagios que ponen a los personajes en situaciones aterradoras y surreales enfrentados a lo siniestro. Estos eventos suelen ocurrir en ciertos escenarios que potencian el misterio y el terror y ahí va la siguiente característica. Los ambientes y lugares extraños o lo sublime. Al gótico le fascinan los lugares extraños. Por un lado, los paisajes salvajes y remotos, y por otro, los ambientes aprisionantes. Estas locaciones permiten crear un ambiente siniestro y de misterio que generan inquietud y miedo. Castillos sombríos, monasterios medievales, habitaciones frías, barrios marginales, cementerios, pantanos, bosques oscuros, regiones montañosas y tormentas amenazantes suelen servir en las novelas góticas para generar esta sensación. Otra forma en la que se crea esta impresión es con lo sublime, esa belleza desequilibrada y desbordante de paisajes que crea a la vez admiración pero también terror porque es impresionante y abrumadora. Recordemos por ejemplo los vastos paisajes nevados y montañosos en Frankenstein o más tarde en las obras victorianas como las de Charles Dickens donde vemos personajes en mansiones abandonadas como la Satish House de Grandes Esperanzas o en laberínticas calles y guarrios marginales de la ciudad industrializada. ¡Ah! Esa oscuridad gótica, oscura gótica, oscura gótica de café llenando poco a poco una taza hermosa como esta. ¿No les parece muy linda? Esta es una taza hermosa que yo diseñé con 18 frases de escritores sobre lo maravilloso que son los libros. Si quieren ustedes pueden conseguir la suya en la tienda del estante y además saben cuál también pueden comprar. ¡Esta! ¡De Valentina! ¡Del librero de Valentina! Pues resulta que Valen y yo nos juntamos para hacer posible que ustedes en Colombia y en México puedan tener estas tazas literarias. Si les gusta alguna de estas tazas y están en alguno de estos países es muy fácil comprarlas. Si están en Colombia van a la tienda del estante literario y si están en México a la tienda de Valen y allí pueden comprar mi taza, la de ella o ambas. Si les gustan las tazas, si tienen dinero, si quieren comprarlas, pueden comprarlas y nosotros estaremos súper agradecidos porque realmente esto ayuda mucho a que nuestros proyectos continúen y puedan ustedes seguir disfrutando de la lectura en YouTube y en redes sociales. Y bueno, pues si no les gusta, no la quieren comprar o lo que sea, pues está bien. También está muy bueno e importante que nos vean y nos apoyen acá en el contenido. Pero bueno, continuemos con el video. La siguiente característica del gótico es lo sobrenatural. Habíamos estado hablando de estos espacios terroríficos, estos espacios sublimes, extraños en los que viven los personajes del gótico. Pero esta vivencia o este habitar de espacios extraños no es solo externamente, sino internamente. Recordemos, por ejemplo, en novelas como El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde o El retrato de Dorian Gray donde lo terrorífico está precisamente en el cuerpo. Estas novelas son ejemplos sobre cómo el cuerpo humano puede corromperse o mutarse gracias a experimentos científicos. Este imaginario de la aberración se dio como respuesta a las teorías evolutivas, sociales y médicas que estaban surgiendo en aquella época y que hicieron preguntarse a la humanidad sobre sus orígenes y destinos. Libros como El origen de las especies de Darwin pusieron al hombre cerca del animal y de su lado salvaje, lejos de lo civilizado. Estas teorías demostraron que la evolución no siempre llevaba mejoras físicas y mentales sino que podía degenerar en formas menos complejas y más monstruosas. La siguiente característica del gótico es el romance y el sexo. La literatura gótica surge después de la literatura romántica y por eso es común encontrar algunos rasgos similares. Pero lo diferente es que las historias de amor en el gótico tienen unos rasgos característicos. Uno de esos es la figura de la damisela en apuros que está bajo el poder y es aterrorizada por un hombre más fuerte. Estas mujeres suelen ser hermosas, melancólicas o vulnerables como Elizabeth Lavense en Frankenstein que es leal a su amor por Víctor pero que termina sucumbiendo ante la fuerza del monstruo creado por él. Otro elemento interesante de las obras góticas es que están llenas de tipos de sexualidad perversos, aberrantes y peligrosos. En el gótico hay incesto y deseos sexuales violentos que llevan a la violación o al secuestro. En el gótico se hace explícito lo que generalmente se calla en otras literaturas más normales. Otra característica del gótico es los temas de crisis. El gótico es importante pues en su momento fue reflejo de grandes cambios sociales como la revolución francesa, la secularización de la sociedad o la revolución industrial. Tras la revolución francesa, en 1789 el gótico aparece como una forma de intentar dominar y comprender esos enormes cambios. Luego la revolución industrial y las grandes desigualdades económicas que generó además de la nueva vida en la gran ciudad se reflejan obras como la de Charles Dickens donde el trabajo infantil, la fábrica y el caos de la ciudad son protagonistas. O pensemos por ejemplo como el gótico sureño que se desarrolló en Estados Unidos al finales del siglo XIX y XX eran reflejo de estas tensiones raciales y sociales que quedaron después de la guerra de secesión. Estos autores fueron después muy influyentes para la literatura latinoamericana como lo fue por ejemplo William Follner quien es una de las grandes influencias de García Márquez que él mismo ha confesado que su literatura cambió completamente cuando conoció al autor inglés y que además confesó en una entrevista que Cien años de soledad era una novela gótica del trópico. Por cierto, una de las obras de Follner que más influyó en García Márquez fue Luz de Agosto y nosotros la leeremos precisamente en agosto en el club de lectura. Desde ya se pueden inscribir a esa versión del club así que les voy a dejar el enlace por acá. Otros autores que también se vieron influidos por el estilo gótico son Carlos Fuentes en su obra Aura una pequeña novela gótica muy interesante de la que ya hablé por acá y por seguir en México también más recientemente Fernanda Melchor con obras como Temporada de Huracanes. Así que ahí vemos que más de 200 años después el gótico sigue teniendo mucha influencia en la literatura actual y de hecho muchas de las historias de vampiros que son muy populares hoy en día tienen su fuente precisamente en el gótico. Yo he leído algunas historias góticas clásicas y más modernas pero aún me falta mucho por descubrir así que comenten en los comentarios alguna recomendación de literatura con características góticas y también díganme ahí cuál y por qué de estas características les gusta más. Los leo ahí en el comentario y recuerden suscribirse al canal por acá para que sigamos viéndonos hablando de literatura. Denle like a este video. Súper gracias si les llegó al cora y también les dejo este videíto que les puede interesar. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura. Chao.